¡Hola hola! Hoy estoy pintando porque soy un artista Por favor véanlo No vean de que decidimos grabar esto No íbamos a grabar pero dijimos no La gente se tiene que dar cuenta como le voy a desgraciar el pelo yo Que miedo, estoy confiando en mi pelo a él Yo le estoy diciendo que esto es un karma pre adelantado Pre adelantado, adelantado Porque vamos a grabar un vlog en el que ella me va a cortar el cabello Entonces eso si es peligroso Pintarlo porque bueno Se le pinta de otro color y ya se tapa Pero si me cortas mismo que me voy a poner una peluca Si pero si me dejas mal el pelo y me pinto otra cosa no te lo doy mas amor Bien me lo tienes que dar Si se ve bonita va a ser gracias a mi Osea yo me llevo los créditos Amor no me hiciste todo Si falta un chico de abajo Y ya le pusiste en el medio De abajo no pero de la iglesia De abajo no pero de la iglesia De abajo no pero de la iglesia Bueno gente la idea mía La idea mía era volverme el color este del medio a mi color natural Pero después vi la pintura mas clarita y dije Probemos con esta para todo el cabello Siete tonos mas claro Tampoco Este es color banano Ya ha abierto hace 15 minutos Si mi amor ¿Vos pensas que es la primera cabeza que yo pinto? Si pensas eso estas muy 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 en la cerca Si Ay mi amor aquí se esta viendo castellano Si mi amor si me esta Se te agrada un monton Pero mi amor No se donde esta el cepillo Porque ahi si va a estar bien El cepillo de dientes El cepillo de pelo Ahi si va a estar bien Enredado Mi amor tienes que dejar pintura para toda esta parte de cabello Saben que creo que hice algo muy mal Y fue no haber comprado otra Porque como saben yo tengo mucho muchísimo Pero muchísimo cabello Entonces ahora me estoy teniendo miedo Porque tal vez la pintura no alcance Es muy complicado el cabello de ella Si es muy rebelde Porque no es liso Es como colochito rebelde igual que Si No es ni muy ruludo Ni muy lacio Entonces como que todo va a agarrar el pelo Pero bueno Ya esperemos a ver Amor y aqui por donde Por donde te lo meto Que? Por donde te lo meto? Que? Por aca va Eso es lo que mas me cuesta Era dividir y dividir y dividir Y que lo meto Y que lo saque Repare No importa que haya quedado mal Vean Tiene una colita ahi para dividir Miren como dividió Espera Espera No yo lo tengo que hacer No creo Muy Así Grabre Subido 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 Escribido Así Agres Nunca es tarde para aprender No, no mas Que vergüenza de verme así Perdón je Perdón Te avergüenza la playera ba ba No, el cabello. Porque es mía, ¿verdad? La verdad es que no me va a dormir hasta la playera. Estoy re acostumbrada a andar así. Pero no, es que la gente de YouTube te mira así. A ver, me van a empezar a ver así. De hecho, es como tipo... Vamos a hacer una almohada. Agarremos la playera de Jorge. Me voy a pintar el pelo. Agarremos la playera de Jorge. Le voy a contar una historia mientras mire a mi hora de dormir. Yo tenía una playera. Muy bonita, por cierto. Parecía que estaba ensangrentada. Y ella me quiso hacer una sorpresa para lo que dijimos, ¿cuánto? ¿Cinco meses? No, ¿no fue para tu cumpleaños? Oh, es cierto, para mi cumpleaños. Hizo una playerita que decía, te amo. ¡Ay, para playerita! O sea, perdón, hizo una almohadita. Es que me estoy concentrando aquí. Hizo una almohadita. Cortó mi playera por acá. ¿Y saben qué hizo con el otro plazo de playera? La hizo un top para ella. Y la parte de abajo de la playera hizo unas letras que decía, te amo Jorge. Voy a apagar nuestra batería. O sea, estás diciendo que mi servicio no es perfecto. Te doy tres estrellas. Por la rapidez. ¿Cuál es la rapidez? La no rapidez, mejor dicho. Amor, pero es que no puede serme tres estrellas. ¿De cuántas? De cinco. Nah. Tres estrellas. Es malo esto. Nomás que le estoy echando peor banano. Ahí le estás dando más velocidad. Bueno, ahí tú. Todavía puedo cambiar la opinión. Mira, pero ya aprendí a dividir. El problema es que me queda muy bajo para dividir. O sea, el más abajo. Esto es como... Ah, mira mi amor. Ay, está orgulloso. Ay, está orgulloso, mi amor. ¿Qué hace? Más recto, imposible. Amor, mira cuánto hay. Yo creo que con antepuerto lo voy a terminar de hacer yo. No, mi amor. ¿Debo la gente va a hacer eso? O debajo de cuando corto el pelo o cortito para que te cante. ¿Te puedo dar a la exploradora? Ajá. ¿Te animas a cortarme así? Ah, Dios. Ah, ¿verías a tu novia como Dora la exploradora? Sí. ¿Y mi mamá iría Simón? Lulu la exploradora. ¿Se imaginan, gente? Yo con mi pelo todo lo que estaba haciendo Dora. ¿Saben que a mí me encantaba ver a la exploradora? ¡Sobre una telegén! ¡Sobre una telegén! ¿Serías la Dora? ¿Y mis hijos te van a decir? Un saludo para todas las Doras que están por acá. ¿Tienes que separarlo? ¿Cómo separarlo? ¡Sepáralo, mi amor! ¿Por qué lado? De en el medio, separarlo. ¿Es que no te entiendes, amor? ¡Amor! Ya, ya lo separé. ¿Y qué hiciste? ¡Lo separé! Sí, me lo agradezco mucho. ¿Cómo te da? Pero no va a alcanzar, mi amor. ¿Y por abajo no va a perder? Vean ese poquitito que queda. No alcanza, gente. Lo que podemos hacer solamente... ¿Dejarlo así? ¿Y ir a comprar otra tintura? No, no, no. ¿Qué? No, porque ahí tiene esto, por lo menos para la mitad del perro. ¿Has visto ese estilo que está de moda? Que la mitad del perro lo tienen de color y la mitad de otro color. Sí. Bueno, hasta la solución. Esto ahora para allá. No, pero... Mira, amor. Baby, no le pusiste nada. Pero, amor, si abajo ya está rubio. Y la idea es que todo el pelo quede del mismo color. Este color es este, mi amor. No se va a notar. Amor, si me tienes para esa parte nada más. Ah, me siento, ¿sabes? ¿Por qué? No me alcanzo, esto va a quedar mal. Ah, me siento en mi depresión, gente. Tal como lo sospeché, me tocó hacer la maratón del siglo porque acá en la tienda más cercana a la casa no había. Y bueno, me tocó, bueno, habían pero de otra marca, no de esta exactamente y el color. Entonces, bueno, me tocó caminar más de un kilómetro para poder conseguirlo, pero ya está acá. Así que, vamos a continuar con esta travesura que le estamos haciendo a la chaparra. Solo espero de que todo quede muy bien, porque si no, no va a valer la pena todo esto y la chaparra me va a matar. Y quiero sobrevivir. A ver cómo va esta vaina. Le voy a quitar el protagonismo a la chaparra porque, bueno, hoy ella es la protagonista. Estoy cansado, people. De verdad, caminé mucho. Ya no hago ejercicio en toda esta semana que viene. Te dan lo por seguro que no hago ejercicio. Ya buscando excusas. A ver. Por ahí está que veo. Bueno, Lulu se fue a preparar el... El... Bueno, Lulu se fue a preparar el tinte. Así que yo voy a esperar a que venga. O sea, se fue a preparar el tinte, pero aquí lo menos no sé qué pasó. O no sé qué pasó. O no, solamente fue a lavar el recipiente. Así que vamos a seguir con esta vaina. Yo creo que está bien acá. ¿Seguro? ¿Seguro? No sé qué hace mucho alto. ¿Amor? ¿Qué? Ay, 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 ay. Ya no te han excursado. Hoy salió el cabezo a su bebé. Y es que va a matar a la tuzada. Que por qué no me le pago, me pago. Amor, tú eres... Ah, no. ¿Con sentido a dónde? No, no, no es consentida. Jamás. Amor, así como agua. No importa. No importa. A ver, ¿qué es lo que pasa? Amor, estamos en frente de la gente. A ver. No. Mi abdomen es solo tuyo. ¿Tuyo, tuyo? Mi abdomen. ¿Y solo tuyo? Panjota. ¿Tuyo, tuyo? Te amo. ¿Estás diciendo panzota? Esto. Ay, María Blanquita. Ya, ya, ya. Te amo. Me hace el bullying. Nunca más te muestro mi cuerpo. A ver, enséñame tu pancita. Amor, algún día te lo puedo quitar de azul. No. ¿De verdad? ¿Te imaginabas? Sí. ¿Te imaginabas de azul? No, no. No, 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 no. No, no. No, yo sí no me lo pintaría. Vamos a hacer un reloj bonito. Pero no, no algo así como tipo que me quede, o sea, que se me vaya con el agua, así. El color de tu pelo ya me hizo correr. Más de un kilómetro me tocó ir a caminar. Amor, estoy pensando seriamente en poner un sabor maravilloso. ¿Sabes que lo único que no me gusta es el, es el, ¿cómo se llama? El olor. Ah. ¿Y eso por qué esta pintura no es tan fuerte? ¿No le pueden poner olor a fresa o algo así? No sé, capaz que vienen algunas, no conozco. No, 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 no. ¿Ustedes saben si existen algunas, sí? No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde te cae el peso? ¿Cómo no yo hago limpieza? ¿Qué? ¿Qué me matices? Ah, pero si no, yo voy. ¿Cuál es eso? Deja de denigrarme adelante. A tantos mil personas que van a ver si. Es que si no tengo todas mis herramientas, ¿cómo voy a trabajar? Normalmente se empieza desde abajo por arriba cuando uno peina. Ay, ¿cómo se va? Pero baby, ah, o sea, así pero así. Claro, exacto, mi amor, así. Mi amor, por favor, déjame trabajar. Y luego me vas diciendo, eh, que no te apuré. Parece que se fue a, no sé, a un curso de peluquería y volvió. ¿Por qué crees que me tardé? Que en lo que iba caminando los dos kilómetros que me hiciste caminar. ¿Qué era bueno? Uno de ida y uno de vuelta. De hecho, es un poquito más de uno de ida y uno de vuelta. En lo que iba caminando, me metí a ver a Yuya, güey. Así que Yuya, ya sé que vas a ver esto. Un saludito para ti. Si, como quieras consejos, JL, es el indicador. ¿Estás poniendo bien, bebé? Porque yo veo que sigue... ¿Que sigue qué? Ajá, mi amor, toca. ¿Olé? ¿Olé? El olor te... Páralo un poquito más. ¿Qué toco? Ahora tienes un poquito. Ay, estoy feliz. No sé, te nota el cambio. Hacer la cara con que... Ay, yo no. Sí. Es que con la mano yo hago buen trabajo. No, no, no. Con mis dedos, sí. El problema es... Con la brochita. Con los dedos, mirate. Yo leo, chito, ahí mirando todo. ¿Te imaginas? Se lo pintamos. ¿Hay que pintar? Igual. No sé si notan a veces. De nada, me tiembla el ojo. Es que está nerviosa. Es por el embarazo. ¿Qué? Ah, es que no lo teníamos que decir. Todavía no. Comento que el YouTube va a tener un miocito igual a él. Con esos ojitos de drogado como los niños. Además con esos ojitos de drogado. Ay, ¿ya me vas? Mi chinito, ¿ya? ¿Mi chinito? Ah, me confundís con chinito. No. ¿Con el chino en la tienda? Ya, ya. ¿Sabes qué? Haceme un rodete. ¿Qué? Un rodete. No, amor, hablo en español. Amor, ¿sabes lo mismo que te ya te pinte hoy? Ay, hazme un rodete. Si no se va a la mano. ¿Qué rodete? Toda la remera. Así, recogelo. Solo ese lado, mi amor. Solo ese que hiciste. Porque te dice que te haga un moño. No, no, no. La de un moño. Aquí, arriba. ¿Y cómo se suena que sea el rodete? ¿Así? ¿Así? Vale. Ya, el toco. Pero tienes que agármelo con este lado. Es verdad. Ahí está, mejor. Olvídate ese rodete. La del moño colorado. Para, para, pam. Para, para, pam. Para, para, pam. Me trajo todo el día, María. ¿Qué va a ganar? ¿O te ha otro? Mira, agarra. Sacalo este y unilo a los dos. Y hacerlo uno solo. Ay, qué complicado. ¿Cómo hago toda esa magia? Bueno, ahí estamos. Vamos a esperar una media hora, como dice aquí. Así que después de esto, vemos qué tal es el resultado. Yo creo que mi pelo va a quedar naranja. Porque mi pigmento de cabello es naranja. Creo que la hemos... Pero bueno, ojalá que quede bonito. Les vamos a dejar un par de fotos, ¿verdad? Una sesión de fotos ahí para que vean la chaparra cómo quedó. Bueno, entonces ahí... ¿Cómo iba eso? Hasta acá dejamos este blog improvisado. La verdad es que íbamos a grabar solamente un TikTok. Pero después dijimos, ¿por qué no grabamos esta vaina en horizontal? Mejor eso y lo presentamos a la gente. ¿Qué locuras hacemos? Ya se vi en el blog donde ya me va a cortar el cabello. Ese sí va a estar épico. No, no tanto. Bien, porque es que yo siento que pintar es... Es pintar, es poner... Pintar es pintar, ¿verdad? Y cortar cabello es... Cortar cabello. No, pero cortar cabello sí me da como miedo. Porque tiene que llevar un... Un amigo. El mismo tamaño acá, el mismo acá y todo. Entonces, los que no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Por favor. Y esperen más videitos de lujo. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.